Sí, como bien dijiste en la presentación, y bueno, avizorando por ahí una posibilidad. Estamos todos esperándonos este Día del Amigo, es una fecha esperada, pero entendiendo que también estamos en el pico de contagios, en el pico de la pandemia, es que desde el Gobierno Provincial y en conjunto con el Municipio se ha lanzado esta campaña de Amigos Responsables, en la cual estamos promoviendo las reuniones justamente de manera virtual que todos los jóvenes puedan, jóvenes y personas también que desean juntarse con sus amigos, que lo hagan de manera virtual, que festejemos este Día con responsabilidad, que festejemos este Día mediante un Zoom, mediante una videollamada, mediante WhatsApp, entendiendo también que por los números que manejan los especialistas, la mayor parte de los contagios que se han dado en nuestra ciudad han sido contagios de jóvenes hacia personas mayores, y bueno, creo que es importante también remarcar que más allá de las intenciones individuales que tengan todo el mundo, también hay que entender que ponemos en riesgo la salud de otros y es por eso que surgió esta iniciativa y es que estamos intentando replicar mediante las redes, justamente festejar este Día de manera responsable con este hashtag de Amigos Responsables. La idea es que, Sebastián, Nicolás te saluda, la idea es que empecemos a organizarnos desde ahora para el domingo a la noche o el lunes durante todo el día, hacer videollamadas, hacer por alguna de las plataformas o por WhatsApp o por Zoom o por lo que sea, organizar ahí la reunión, cada uno con lo que tenga a mano en su casa. Sí, es lo que estamos intentando llevar adelante, concientizar y responsabilizar a todos, nos tenemos que responsabilizar todos en este momento, en esta situación compleja que nos toca vivir a todos y creemos que, bueno, que es un día del amigo distinto, un día del amigo donde estaría bueno también llevar a cabo la originalidad, mediante la virtualidad, de poder festejarlo de esa manera y tratar de no poner en riesgo las reuniones sociales que sabemos que no están habilitadas, que nunca han estado habilitadas y bueno, seguir transitando este camino complejo, tratando de buscar soluciones para que la buena y salir de esta situación llegue más rápido. Creemos que también, si hay mucha aglomeración de personas, puede llegar a haber complicación y es por eso que estamos en esta discusión. Seba, con una copa de vino, con unos mates, pero el tema es organizar un horario entre todos los amigos y bueno, a través de Zoom, seguir compartiendo charlas, anécdotas, porque viste, cuando te juntás con los amigos, pasa eso, contás 27 veces las mismas anécdotas y te seguís riendo, te reís de las mismas anécdotas, pero bueno, hacerlo de manera virtual en este caso. Sí, sí, Pablo, tal cual y es así, yo creo que nos pasa a todos, por lo menos a los hombres. Por ahí, mi señora se ríe porque en mi caso, a ver que yo me junto con mis amigos, que los extraño mucho y hace mucho que no los veo, contamos siempre lo mismo, las mismas anécdotas y nos reímos de lo mismo. Las mujeres tienen mucho más contenido, sus reuniones y hablan de distintos temas, pero nosotros los hombres hablamos siempre de lo mismo, nos reímos siempre de lo mismo. Bueno, es un poco tratar de distender el momento, nos pareció una buena opción empezar a trasladar esta inquietud y que nos ayudemos entre todos, porque la verdad que estamos en un momento pico de esta complicación, de esta pandemia y creo que podemos aportar todo, más allá de las intenciones individuales de cada joven. Hay que entender también que, bueno, que también ponemos en riesgo la salud de otros, ¿no? Ah, tal cual. Te hablo en realidad también en mi visión particular, me cuido muchísimo, muchísimo, porque tengo a mi papá con un problema severo de una fibrosis pulmonar, entonces yo sé que tal vez soy una persona muy saludable, pero puedo llegar a trasladar algún problema muy serio para él. Entonces, entiéndolo de mi lugar, entiendo por ahí con mucho más fundamento el fin de esta campaña y que las personas más jóvenes, los adultos jóvenes y demás, tomemos conciencia en este día de poder generar esta originalidad, de festejar con Guirnalda, con una copa de vino, hablando mediante un Zoom, mediante una plataforma o otra plataforma virtual, mediante una videollamada, y poder colaborar desde ese lugar a, bueno, a tener controlada un poco la situación que nos tiene preocupados a todos. Sebastián, ¿hay alguna manera, digo, o se está trabajando de alguna manera como para tratar de detectar, ya sea a través de redes sociales, que por ahí pasa mucho la información y demás, alguna reunión clandestina o algo de eso que se pueda llegar a estar organizando para ese día en particular? ¿O, bueno, vamos a pelear solamente a que, bueno, cada uno cumpla con su deber cívico, ¿no?, de ser responsable? Sí, nosotros, el fin nuestro en realidad es tratar de concientizar, digamos, no de imponer nada, digamos, porque sabemos que las reuniones sociales están inhabilitadas, pero, bueno, el fin es concientizar y llegar desde este lugar, de saber que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros padres, al papá de mi amigo, al papá de, al abuelo de nuestros amigos, a mi abuelo. Nos tenemos que ayudar entre todos en un momento complejo y, bueno, lo que uno ha leído, no lo sé a eso, pero he leído que va a haber controles, va a haber controles en la calle mucho más... Estrictos. Mucho más, sí, tal vez, mucho más estrictos para poder estar prevenidos en eso, pero, bueno, me parece que es un buen momento para demostrarnos socialmente el compromiso de querer salir de esta situación. Hablando de compromiso, te voy a poner en uno. ¡Ay! ¿Por qué? Dígalo, no más no hay ningún problema. Tenés que elegir... ¿Cuántas becas? Tenés que elegir... Te iba a preguntar el programa de pago, pero no. Escuchá. Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Bueno, guardalo para el final, guardalo para el final, el programa de pago que la gente está esperando. Tenés que elegir cuatro amigos para un Zoom el lunes. Sí. ¿Te los nombro? Sí. Sí, bueno, mi amigo Paulo de toda la vida, mi hermano, mi amigo hermano de toda la vida. El negrito Andrade, un gran amigo, que lo voy a convocar a festejar el día de esta manera. Muy bien. Gabriel Graciani, otro gran amigo. Pero... Y después tengo un gran amigo que también me dejó mi actividad en el deporte, que José Friller de María Grande, que también me voy a convocar de manera virtual para poder festejar este día y realmente celebrarlo de la forma que creemos más conscientes y que nos toca hoy. Sí. Se va. En un tiempo, seguramente en un tiempo, vamos a poder volver a disfrutar de esos momentos cálidos que estábamos acostumbrados a tener. Pero hoy creo que el mayor orgullo que tenemos que tener es tratar de aportar cada uno de su lugar socialmente para poder controlar la situación. ¿Ya planeaste cómo va a ser ese encuentro? ¿Va a ser a la noche, a la tarde? ¿Ya más o menos lo tenés? Y eso lo... Y seguramente lo vamos a ir resolviendo de fin de semana, dependiendo de las obligaciones de cada uno. Claro. Uno trabaja todos los días, Walter también trabaja. Todos, en realidad, todos mis amigos que te nombré trabajan todos los días. Así que, bueno, buscaremos un horario en el que podamos estar todos. Seguro, seguro. Sebastián, fíjate cuando termine la nota del celular, porque algunos te van a reclamar, ¿eh? Che, cómo no me pusiste en la lista, ¿eh? No, bueno, pero... Está bien, pero si la aplicación le da para... Yo porque, por ejemplo, es más fácil hacer... Me dijo cuatro. Claro, por dios llamadas, con cuatro. Por eso, por eso. Después, si tenés un, podés meter un montón más. Ah, podés meter más. Seba, un dato que decías vos que es importante. Ni vos ni yo estamos en el COE, ni somos especialistas en epidemiología, pero la estadística habla claramente de que los mayores contagios se dieron en la población, en la provincia de Entre Ríos, menores de 50 y menores de 40, entre 20 y 50 años, se ha dado la mayor cantidad de contagios en la provincia. ¿Qué ha sido precisamente por estas salidas sociales? Sí, salidas sociales, contactos de trabajo, pero evidentemente los números que los analistas o los especialistas tienen y están analizando es justamente esta gran proporción de contagios de los jóvenes hacia personas mayores, que en definitiva es quienes más riesgos tienen y más expuestos están y son a quienes tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar todos, ¿no? Pero ellos están mucho más vulnerables y, bueno, sinceramente son tiempos muy difíciles donde la gente mayor, también vuelvo a lo particular y te cuento algo que escucho de mi papá, de mi mamá, es él estar perdiendo esos tiempos de contacto con sus nietos, con sus hijos. Y, bueno, tenemos que tratar de que sean en los tiempos más cortos posibles. Por eso me pareció en lo particular este trabajo articulado junto con el municipio desde provincia poder llevarlo adelante, hacer esta campaña de concientización para que todos podamos aportar ese grano para poder salir de este momento. Sebastián, te retomo la pregunta de Nico antes de la despedida, del tema del cronograma, que muchos están a la expectativa con eso. Sí, sí, me comentaste hoy a la mañana, tenías esa duda, Rolo, en tu programa. Sí, nosotros desde el Instituto Becario tenemos un cronograma de pago que ya comenzamos a nivel secundario con las becas de renovación. Se empezó a pagar el mes de mayo y junio, ya abonamos julio también, de las becas renovación 2020, con un cronograma de pago que lo tuvimos que desdoblar porque tuvimos que estirar los tiempos de inscripción. Bueno, recordemos que el Instituto Becario tuvo 30 años con un sistema de inscripción de formulario papel y este año implementamos, gracias a Dios, el sistema online que nos mantiene muy activos en estos tiempos. Esos tiempos del cambio de sistema hicieron que se estiren un poquito los tiempos de inscripción y a su vez se estiren un poco los tiempos de evaluación de cada becas. Es por eso que el cronograma de pago se corrió de mayo a diciembre y sigue siendo nueve meses como todos los años y se continúa el año que viene, febrero, marzo. Son nueve meses de pago de becas, pero estamos en etapa de evaluación y vamos adjudicando mes a mes más becas. Bien. Este mes pagamos 8.000 becas y vamos incrementando. Lo que sí quiero darle tranquilidad a la gente es que los pagos son retroactivos. Una vez que la beca te sale, empezás a cobrar desde mayo. Está bien, claro. Si la beca te sale en agosto, cobras mayo, junio, julio, retroactivo y agosto. Perfecto, perfecto. Esto es el nivel secundario. Nivel terciario y superior, que también tenemos muchas consultas. Sí, sí. La inscripción finalizó el 30 de junio. En ese nivel, el nivel superior, el cronograma de pago es otro, va desdoblado. Ajá. Pagamos la beca de nivel superior, 2019 la pagamos hasta junio, porque el cronograma de pago de nivel superior es agosto, diciembre, marzo, junio del año siguiente. Sí. O sea que en junio terminamos de pagar la beca 2019. Ajá. El 30 de junio cerró la inscripción y en este mes ya estamos en etapa de evaluación de beca a nivel superior, que se empiezan a abonar en agosto y así progresivamente mes a mes, también de manera retroactiva, al que no le salga la beca que está en condiciones de ser adjudicada perfectamente.